En la cancha estamos acostumbrados a darlo todo. Aunque el marcador no esté a nuestro favor. Nos falta mucho para dar vuelta a ese tablero. Pero tenemos muchos motivos para seguir soñando. Vamos a salir de esta. Es posible si soñamos juntos. Porque los paraguayos no se rinden. Porque sabemos que juntos lo vamos a remontar. Como lo hacemos siempre, con la garra guaraní. Vamos que se puede. Por la familia de Telecom, el 4 y 5 de noviembre, Demos vuelta al partido.